Se ha producido un accidente, estamos en nudo vial, esto es en mano hacia el centro, Tano. Un camión, un vehículo, doblaron los dos y aquí se produjo el encierro. Miren cómo ha quedado el auto en su parte de costado, todo averiado, obviamente, por este choque que está realmente complicando mucho el tránsito a esta hora de la mañana. En el nudo vial, para aquellas personas que van con dirección hacia el oeste, hacia el microcentro e intentan justamente entrar, por ejemplo, a la terminal. Los ómnibuses están teniendo complicaciones para doblar aquí en el lugar y también les sucede lo mismo a los camiones. Los camiones, ¿sabés lo que estoy viendo? Muchos de los camiones no pasan por este lugar, tienen que pasar por adelante del otro y tratar de doblar a la altura de Costanera, pero está muy complicado el tránsito, trabaja personal policial. Mirá, por ejemplo, este micro, este ómnibus, no sé si va a dar para que pueda pasar, sí, ahí pudo pasar, pero está muy complicado. Miren dónde ha quedado incluso, ¿sabés lo que estábamos viendo con nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda? Que el auto ha quedado arriba, justamente de parte del cordón de la esquina. Ahí están tratando de sacar el camión para liberar justamente la zona, pero miren, está al lado, ¿sí? Claro, claro. Al lado del vehículo, pero ya pudiendo sacar el camión se va a liberar la zona, Tano. Esto está ocurriendo en este preciso momento. Vamos a ver si lo pueden sacar. Pero sí, el auto ha quedado totalmente arriba del giro que tienen acá los vehículos, de la contención, el cordón. Yo creo que allí ya van a poder sacar el camión tranquilamente y van a poder liberar el tránsito. La verdad que se complica y mucho la mañana a esta hora en este lugar. Sí, mira, está cruzando directamente aquí el giro hacia el nudo vial. Mira, ahí sacan el camión rápidamente, luego será el vehículo. Y esto es bueno que esté pasando en vivo porque ustedes están observando que se va a normalizar la situación de tránsito. Entonces, para que los mendocinos puedan optar, si todavía no salen de su casa, por el nudo vial donde estamos ubicados. Mira, ahí se largó el tránsito, por lo menos se liberó con este gran camión que había quedado entonces obstaculizando todo este sector. Tanito, ya entonces sacarán el auto y se libera aún más el tránsito en el lugar.